Si yo fuera Maradona La vida es una cionbola De noche y de día La vida es una cionbola Y arriba y arriba La vida es una cionbola De noche y de día La vida es una cionbola Y arriba y arriba Si yo fuera Maradona Viviría con me Mil cojetes, mil amigos Lo que venga a mil por cien Si yo fuera Maradona Saldría con Dios, visión Para gritarla en Santa FIFA Que lo son el gran ladrón La vida es una cionbola De noche y de día La vida es una cionbola Y arriba y arriba La vida es una cionbola De noche y de día La vida es una cionbola Y arriba y arriba Y arriba La vida es una cionbola La vida es una cionbola